Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas por más de 25 años, administradora del portal educativo y escuela virtual www.info.yayatec.cf les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo y misión, conducción, locución para este video que va a llegar como nombre BEPROYECT 2 número 002. Tema central de este video será primero oficialmente entregarles un código auditor que vamos a estar permanentemente usando. Quiero enfatizar que el código auditor dentro del proceso va a estar siendo modificado, así que no será un código que pronto al suministrarlo con este usted directamente pueda hacer ya algo inmediato con BEPROYECT, no. Tiene que oficialmente ver el video desde el principio hasta el final para conocer todos los detalles de cómo es que se estará modificando ese código auditor. Pues es una manera de conocer que la gente realmente vio el video y que valió la pena pues levantar toda esta información. Punto importante aquí entonces como les digo, en el video 002 del BEPROYECT 2, segundo ciclo formativo, segunda etapa de construcción de este proceso, del proyecto Veterinarias, les estoy entonces entregando el código auditor. Acá lo tenemos. Está en el blog de notas. Es un archivito que yo les voy a entregar a ustedes. ¿Cómo? A través de la descripción del video, ustedes van a encontrar un enlace que los enruta a Mega, donde allí usted simplemente lo va a descargar. Y cuando lo descargue, entonces en el momento en que usted empiece a conocer todos los detalles del video 002, del proceso BEPROYECT 2, entonces estará muy puntualmente atento a todos los cambios que se estarán haciendo con función a este código. Porque este código pues yo lo traigo, pero de igual manera hay cosas que toca cambiar. Y las razones las estaré dando contundentemente en este video. Bien. Otro punto importante es que nosotros a nivel del BEPROYECT, del BEPROYECT como tal, tenemos lo siguiente. Yo les entrego a ustedes como material de trabajo que lo hice en el video número 001. Podrán ustedes apreciar en el descriptivo del video de BEPROYECT 2.001 un enlace que los remite a Mega, donde ustedes podrán descargar el archivo, la base de datos relacional de la aplicación veterinaria denominada BEPROYECT. Para este año 2019, ese BEPROYECT va a sufrir varios cambios, pero netamente, son cambios correspondientes a mejoramiento de la base de datos. En el año 2018, esta base de datos la entregamos ya con cualquier cantidad de información, la entregamos con bastante información levantada a nivel de usuarios, a nivel de procesos, a nivel de personas, un poco de mascotas, un tanto de servicios, un resto de productos y cosas que todavía no se han hecho, que son las de las clínicas, laboratorios, eventos y la parte de lo que corresponde al patrocinio. Adicionalmente, habrá una parte interesante que también vamos a incluir dentro de ese proceso y se llama LAS ADOPCIONES. Entonces, con respecto a LAS ADOPCIONES, pues la idea es llevar la gente a los sitios exactos donde podemos encontrar esa parte que corresponde a LAS ADOPCIONES de un animalito. Muchas veces hay personas que quieren adoptar un animal de tipo raza X, pero ¿cómo llegar a los sitios específicos donde podemos encontrar esa raza específica y netamente en adopción? Punto aparte. Otro punto a considerar es las leyes que demarcan actualmente lo que concierne al animal. porque muchas personas en este momento desconocen completamente ese marco ese marco legislativo, ese marco de ley que defiende al animal, al perrito, al gatico, bueno, en especial estas mascotas que son de tipo doméstico que todo el mundo las tiene. Entonces, esas son cositas que vamos a hablar. Bueno, punto aparte. A nivel de nuestro BEP Project, nosotros vamos a estar trabajando en lo siguiente. Hay cosas que van a cambiar un poco. Entonces, aquí entramos, por ejemplo, donde dice la labor. Si echamos una mirada al material que conocimos en el año 2018 y de la cual en el primer video 001 de BEP Project 2 usted ya está tomando, podrá apreciar todo el marco que tiene esta aplicación y los diferentes formularios. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una lista de los usuarios actuales que dirían, usted tiene la libertad de poderlos cambiar por lo que usted quiera, pero oficialmente la base de datos relacional BEP Project está en este momento compuesta por estos diferentes nombres, ¿no es cierto? Entre ellos este señor o este nombre, Jiménez Carlos. Lo hemos definido como el administrador principal de la aplicación, cuyo código es el 9112 y cuando ingresamos la clave que va a ser una contraparte a lo que allá adentro el sistema está recogiendo en datos, lo va a comparar a través de una sentencia condicional. Yo acá le escribo 123 y ese 123 lo va a comparar con algo que él recoge internamente. Cuando él recoge internamente, pues, obviamente, hay daticos importantes como, por ejemplo, que en este momento tal vez la aplicación no lo tiene, pero lo deberá tener para el proceso de la auditoría y para otros conceptos. Bueno, la primera. Nosotros dentro de este formulario podemos observar, aparece acá un término que dice desarrollado por ingeniería de sistemas versión tal, copyright tal. ¿Correcto? Esta parte que está acá, bueno, primeramente eso va a cambiar. Buscamos que esto no quede enmarcado así como está acá porque cuando se encuentra enmarcado como está, lo que está tomando como lectura es un cuadro de edición o cuadro de texto. Entonces, transformaremos esa primera parte consiguiendo que ya no esté enunciado así, sino que esté enunciado como, como lo que se llama aplicación B-Project desarrollado por tal cosa. ¿De acuerdo? Y ese, ese, ese texto va a ir vinculado a una función pública que estableciéndola luego en este formulario que se llama ingreso se llama el de panel de ingreso lo vamos a estipular ahí. Bueno, entonces aquí a partir de aquí nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy importante y es que vamos a recoger toda la parte de datos ya vamos ahorita a mirar cuáles son todos los datos que vamos a recoger. Entonces, esta es la primera parte que tenemos ahí. Cuando ya la voy a un enter acá ¿no es cierto? Entonces, en usuarios nosotros tenemos un menú menú usuarios y en la parte inferior o sea, en el pie del formulario aparece el término desarrollado ahí también podríamos estar estableciendo el principio de un dato de un nombre específico que viene siendo el nombre de la aplicación ¿no es cierto? el nombre de la aplicación y básicamente a través de este también los detalles desarrollados por tal cosa ¿no? Entonces, como etiqueta lo vamos a trabajar más ya no lo vamos a trabajar como está aquí presente que es como un cuadro de texto se conoce porque es un cuadro de texto porque está demarcado tiene un contorno y ustedes lo pueden apreciar ahí es de color gris eso va a desaparecer y va a ser transformado por lo nuevo que les estoy contando bueno otro punto importante es que cuando estamos dando de alta cuando hacemos una actualización o cuando vamos a dar de baja esto va a darle la significancia a agregar un registro este registro va a ser almacenado en una tabla que tiene que ver con el acceso de los usuarios esa tabla como tal tendrá presente que cuando se haga la consulta según el usuario que uno quiera tomar por ejemplo jiménez entonces en esa tabla estaremos exhibiendo el nombre del usuario el código la contraseña la novedad entonces este cuadro de esta lista esta columna que está acá va a empezar a cambiar paulatinamente mucho y va a cambiar cuando empecemos a encontrar que en el ejercicio habrán elementos donde de pronto habrán cosas diferentes por ejemplo como denegado entonces como son muchas entonces vamos a empezar a distinguirlas por una noble característica que tiene access que se puede hacer a través de los formularios continuos más exactamente en el tipo de varios elementos y esa es la parte que corresponde al formato condicional donde nosotros damos una una regla y la característica de esa regla es que va a demarcar determinados registros con un color específico para que a la óptica del usuario pueda notarlo más rápidamente ¿de acuerdo? más rápidamente entonces como acá vemos tenemos cualquier cantidad de accesos el año 2018 de las tantas veces que entramos ¿no es cierto? ahí está todo eso bueno entonces eso va a cambiar otro punto importante es que en el evento en que vamos conociendo cada cosa ¿no es cierto? también vamos a conocer la fecha en que entró y la hora en que entró y respectivamente la novedad si nosotros vamos a mirar la novedad vamos a encontrar en la novedad que ahí estará presente algunas palabras como por ejemplo acceso por ejemplo un ingreso de usuario una modificación de usuario o una actualización de usuario y una baja de usuario esas tres cositas importantes y adicionalmente cuando se trate de las personas entonces un ingreso de persona una actualización de la persona o una baja de la persona y cuando se trate de mascotas lo mismo y cuando se trate de servicios cuando se trate de productos cuando se trate de clínicas laboratorios la parte de patrocinio y la parte que corresponde a los eventos más la parte que tiene que ver con la manifestación de la adopción y la parte de ley ¿de acuerdo? entonces esas cosas vamos a tomarlas aquí presentes para que estén distinguidas todos esos elementos son un marco que está trabajando conjuntamente con el proceso de la auditoría interna algunos no tienen distinción de que es la auditoría interna pero más exactamente es buscar mecanismos que regulen el control de una aplicación de una manera moderada que uno pueda saber cuando un usuario entró hizo determinada cosa porque muchas veces nosotros ingresamos en una aplicación tanta en el número de veces y no sabemos que en la aplicación se hizo y muchas veces pueden ocurrir cosas y tristemente vamos a empezar a desconocer qué fue lo que lo que pasó estos elementos muchas veces las personas que más las suelen usar y por controles y todo eso son los hackers pero la idea no es aquí convertirnos en un gran hacker no aquí solamente estamos apuñando algo importante y es el control de nuestro aplicativo ¿por qué? porque en nuestro aplicativo como nos damos cuenta pueden haber diferentes usuarios y para estar registrando un control de todo lo que hacen los usuarios sin tener vía para poder observar lo que está pasando pues nos vamos a perder es por esa razón que les quiero enseñar esa parte que está relacionada con la parte del código auditor que simplemente es encajarlo en los formularios donde debe ser requerido para tener conocimiento de cuántas veces un usuario picó o aplicó en ese formulario y lo que hizo y el día que lo hizo y a la hora que lo hizo nada más y la novedad eso es todo punto ahí bueno otro punto importante es que cuando nosotros estamos haciendo todas estas cosas pues de hecho ¿no es cierto? esto tenemos que hacerlo para actualizar y para y también para el proceso que se llama dar baja ¿sí? para dar baja al usuario entonces en el evento cuando estamos haciendo esta clase de cosas pues tiene que quedar esta parte registrada para eso poderlo hacer entonces es importante conocer que un elemento que va a cambiar un poquito un poquito es el módulo de las variables públicas constantes y de los y de lo que concierne a la función pública es importante esa parte bueno la primera cosa que yo haría acá empezando y que quiero que ustedes conmigo también lo hagan es hacer una modificación en el módulo de las variables públicas y constantes aquí para poder llegar rápidamente eso todo lo que usted tiene que hacer es remitirse al panel navegación y exactamente aquí en este espacio que nosotros lo denominamos la línea de búsqueda o de filtro escribimos una palabra vamos a escribir la palabra de pública entonces como se darán cuenta lo único que quedó en este momento visible fue el nombre del módulo que tiene que ver con las variables públicas las constantes y las funciones y las funciones públicas ¿de acuerdo? que es hasta ahora el tratamiento que le estamos dando directamente a esa parte entonces aquí vamos a dar un enter en este momento cuando le damos un enter vamos a encontrar lo siguiente lo que ya habíamos hecho en un principio cuando empezamos a trabajar en el Beproject en la primera etapa en esta segunda etapa este Beproject ya anunciado como Beproject 2 en esta etapa 2 del ciclo formativo el número 2 o sea el segundo perdón que últimamente me da mucha tos entonces acá tenemos un punto importante por ahora está enunciada una constante que se llama public constante apellido as string igual tal cosa ¿no es cierto? entonces vamos a variar esto un tantico dejámosla así como está porque alguna vez la vamos a necesitar pero vamos a agregar una nueva una nueva vamos a agregar y básicamente van a ser dos pero estas dos que vamos a agregar no las vamos a considerar como variables públicas sino las vamos a considerar como funciones públicas y las funciones públicas pues ya sabemos estarán acompañadas de dos signos que son el paréntesis abierto y el paréntesis cerrado entonces aquí debajo esta parte que está acá esta decidida variables públicas de procesos de actualización inventario ah ya bueno esto fue lo que hablamos en la última parte que tenía que ver con los productos en la parte relacionada con los inventarios bueno entonces por acá más abajito vamos a establecer esas funciones públicas entonces la primera función pública vamos así es esa función pública que dice acá así public function sí public function y el nombre de la variable pública que estaremos permanentemente enunciando a través de una etiqueta para que quede visible en los formularios menú para que quede visible en el panel ingreso sí y también incluso en el panel inicial si es posible entonces son tres cosas que vamos a utilizar entonces panel ingreso panel inicial los los formularios de menú los formularios de menú y y que más sería no no sería nada más por ahora bueno entonces vamos a hallarlo con este nombre entonces aquí le vamos a poner la T de mayúscula título entonces para título ese sería para los formularios para el formulario principal el panel de ingreso entonces le vamos a poner la P y que representa panel ingreso abrimos un paréntesis y cerramos paréntesis le decimos qué tipo de datos vamos a definir para esta función pública las funciones públicas pueden estar definidas por tipos de datos cadena de caracteres o sea alfanumérico el numérico por ejemplo el long la fecha puede estar definido por ejemplo por el por el integer o sea un número normal por un bulan por ejemplo un dato booleano ¿sí? básicamente eso cualquiera de esos por eso tenemos la razón de utilizar ese as como lo hacemos normalmente cuando declaramos las variables privadas entonces aquí le decimos as string que representa una variable de cadena una cadena o sea una variable alfanumérica que significa que vamos a a colocar en esa función pública un dato alfanumérico es decir estamos hablando de caracteres letras números signos etcétera entonces acá le vamos a poner así título título ti es igual entonces le ponemos una definición a esta función pública entonces esa función pública podría ser en esta instancia esto que tenemos acá ¿sí? este texto que está escrito aquí ahí aquí le decimos tecla fin para llegar al final hacemos una copia y exactamente aquí lo vamos a pegar entonces pegamos esto ahí y vamos a modificar entonces dice acá como tal le vamos a poner acá vet project ¿no? para saber que es exactamente la aplicación que estamos trabajando desarrollado por entonces es desarrollado por entonces acá le ponemos ingeniera ¿sí? bueno Sandra Liliana Yaya versión entonces acá en vez de la versión toda la palabra versión vamos a reducirle y vamos a ponerle simplemente bs le ponemos acá o también podemos ponerle así bs bs y le vamos a dejar acá 18 18 no sino 19 1.01 raya copyright y dejamos todo lo demás ok y le ponemos acá 19 o sea para tener presente que este mensaje va a aparecer es a partir de la base de datos relacional de este año 2019 si una persona aparte tiene una versión diferente pues no tendrá eso tendrá la del año pasado bueno eso es un punto importante ahí bueno entonces esa es la primera función pública que tenemos aquí la segunda función pública public función función título ventana entonces será bt abro pariente y cierro pariente as string ahí está entonces esta que se llama título bt es igual a qué entonces entre comillas le vamos a poner bedproject y no más sí bedproject y no más bueno entonces ahí está y la tercera y la tercera no es no es cierto sería una que dice public function título pf que es pf que es pf pie formulario o sea lo que los pies de formulario de los formularios menú van a llevar correcto entonces acá le ponemos lo siguiente aquí si quiere podemos poner el mn para saber que lo van a llevar los formularios de menú entonces título pfmn listo y acá le decimos as string ahí está listo entonces ¿qué va a tener este? entonces decimos acá título pfmn es igual a qué entonces ahí solamente vamos a escribir así versión dos mil vamos a ponerlo así vetproject raya versión dos mil diecinueve punto uno punto cero uno raya y seguimos acá diciéndole copyright tal cosa listo ahí y eso es todo es pequeñito no tiene gran cosa no tiene nada más entonces estas son las primeras tres funciones que estamos instalando aquí las primeras entonces guardamos la información guardamos hasta ahí bueno ahora va la parte siguiente ¿dónde se van a suceder esos cambios? entonces la primera panel entonces vamos a mirar la palabra panel entonces tenemos el panel principal inicial el de ingreso entonces el panel principal es este que tenemos acá ¿sí? este es el panel principal el inicial ¿no? ok el principal donde arranca todo el panel ingreso es este que tenemos acá y esta partecita que está acá es la que vamos a cambiar entonces observen detenidamente que en esta parte nosotros podemos apreciar tenemos acá un marco un marco y el marco es porque aquí vamos a hacer una edición clic derecho vista diseño es porque sencillamente acá cuando ustedes vean la palabra independiente siempre será identificado con un control que es el cuadro de texto cuadro de texto por eso aquí dice la palabra texto 2 entonces como es un cuadro de texto ¿no? entonces en este momento así como está ese cuadro de texto lo vamos a retirar y en su defecto vamos a colocar el detalle que tiene que ver con el título del panel inicial ¿de acuerdo? entonces para poder hacer ese ejercicio entonces usted llega y simplemente ¿qué tiene acá? en este momento si usted va y edita a través de diseño a través de la selección formulario por medio de la herramienta hoja de propiedades por medio de la ficha eventos por medio de la propiedad al cargar recurriendo al procedimiento de evento vamos a encontrar que tenemos acá formulando en este procedimiento de texto que dice forload una información que dice así me.texto2.value igual apellido ya sabemos que apellido es una variable constante y que se encuentra incluida en el módulo de las variables públicas funciones públicas y funciones y variables constantes ¿no? variables públicas variables constantes y funciones públicas bien entonces esa es la primera parte que va a cambiar entonces vamos aquí a salir nuevamente entonces bien primera cosa que tenemos que hacer es eliminar esto que tenemos acá eso lo vamos a eliminar segundo paso es construir una etiqueta entonces construimos una etiqueta esa etiqueta llegamos y la montamos desde este punto desde aquí y la alargamos hasta el final casi hasta el final de esto y la dejamos situada ahí la etiqueta la podemos poner aquí un texto entonces aquí le vamos a poner título título para este formulario ¿sí? título para este formulario no más entonces título para este formulario entonces lo vamos a centrar le vamos a poner la letra más pequeña puede ser de nueve puntos le vamos a resaltar bueno primeramente le colocamos el color a la fuente en negro y lo resaltamos con la negrilla no más eso es todo pero después de que ya lo tenemos ahí montado que es una etiqueta es un control llamado etiqueta entonces nos vamos a remitir al diseño nos vamos a remitir a la hoja de propiedades nos vamos a remitir a la ficha otras nos remitimos a la propiedad llamada nombre cambiamos la palabra etiqueta que dice AD41 por el término LN1 no más luego cerramos bueno ¿qué sigue después? vamos a activar la selección o la sección formulario ahí está activada la sección formulario y lo que vamos a hacer en la sección de formulario es remitirnos a la hoja de propiedades remitirnos a la pestaña eventos remitirnos a la propiedad cargar remitirnos al ítem procedimiento de evento para llegar al private subforloat entonces acá este contexto que se encuentra aquí anotado lo vamos a borrar y en su reemplazo entonces vamos a hacer un espacio espacio y vamos a escribir el término que es en este momento el nombre del control cuya etiqueta es LN1 punto y vamos a buscar la instrucción que se llama caption solo basta con que usted pulse la letra C y ya la palabra caption aparece y va a raspasador y ya carga entonces que al L1 punto caption entonces L1 punto caption lo que hace es que me permite almacenar la información que yo le le he puesto ¿si? a algo en este caso ¿a quién le puse yo información? ¿a qué le puse información? a una función pública que se encuentra establecida en el módulo y se llama y se llama título PI entonces como sé que es una función la voy a identificar aún mejor colocándole al final de la función pública los paréntesis abierto o cerrado y eso es todo no es nada más entonces vamos vamos a apreciar que la palabra título PI yo la escribí toda en minúscula ¿no? pero oficialmente la identifico porque está declarada en el módulo recordemos que esto que estamos aquí conociendo esto que estamos aquí utilizando en este instante es un objeto de clase que solamente se trabaja dentro del formulario y el otro ya es directamente elemento de clase porque están trabajados en el módulo es decir en el módulo es donde aplicamos allá todas las cosas que en un momento determinado nosotros queremos que en toda la aplicación esté trabajando ¿de acuerdo? no es más bueno entonces ya tenemos oficialmente establecido nuestro primer título de ventana a nivel de pie de formulario y ahí está anotado ¿esto qué significa? si todos tuvieran eso yo lo único que tengo que hacer es remitirme al módulo y hacer el cambio que tenga que hacer y no es más porque ya todo lo demás el sistema por lo que está declarado lo va a asumir y eso es lo interesante punto ahora una vez que ya tenemos esto si vamos a esto mismo aquí vamos a guardar y vamos a cerrar si esto mismo lo vamos a hacer dentro del panel inicial ¿sí? panel inicial panel principal y panel inicial aquí tenemos el panel inicial este es el panel inicial que no tiene en ese momento nada y este es el panel principal que tiene esta información pero el panel principal obviamente aquí no va a entrar así nomás no va a entrar así nomás entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cerrar aquí un momento y vamos a cargar nuevamente nuestro bed project y vamos a decirle quiero realizar una labor entonces vamos a tomar en ejercicio a nuestro personaje Jiménez Carlos aquí está enter 1, 2, 3 ahí se cuenta que ya aparece acá enunciado el término bed project desarrollado por ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilson versión 2019 1.01 copyright 2019 y observe que ya esta parte de marcada que es el contorno no existe ¿por qué? porque estás tomando lectura de un valor que se ha incluido en una etiqueta y cómo se incluyó en la etiqueta con la ayuda de una función pública le damos un enter le damos un enter entonces estamos entrando acá como nos damos cuenta nuestro menú principal pues por ningún lado tiene presente esa información pero cuando entremos a los usuarios ¿no es cierto? o cuando entremos a los procesos o cuando entremos por ejemplo a personas que ahí lo tiene también o cuando entremos a mascotas que también lo tiene ¿sí? Servicios también lo tiene ¿no? en la parte de productos también lo posee en la parte de clínica también lo tiene en la parte de laboratorio también lo tiene en la parte de eventos que también lo tiene y en la parte de patrocinio que también lo tiene entonces esa parte estará cambiando estará cambiando es decir la idea es que usted con esto pueda identificar muy bien cuando se trata de un cuadro de texto y cuando se trata de una etiqueta y que usted tenga presente la etiqueta las razones de por qué está cambiando bueno para este punto entonces nosotros hemos establecido una instrucción dentro de una función pública para definir el contexto de los menús entonces para el primer menú que es el de usuarios yo aquí escribo en el panel de navegación en la barrita de búsqueda o de filtro la palabra usuarios para que me llegue toda la lista de sólo lo que son usuarios nada más entonces me remitiré obviamente al formulario que tiene que ver con el enunciado menú usuario entonces aquí lo tengo ahí está menú usuario hago un clic derecho y le digo vista dice repetiré las mismas cosas que hice en el panel de ingreso esto que representa que simplemente acá retiro este elemento lo retiro y establezco una etiqueta por medio de el control AA entonces llego y cojo acá y simplemente la pinto ahí y le escribo acá por ejemplo título menú título menú no más entonces lo señalo me voy a formato me remito a la labor de centrar el texto luego colocarle el color de la fuente luego establecer la negrilla luego reducir el tamaño de la fuente puede ser a 9 puntos eso es todo y luego le cambio el nombre entonces me voy para diseño me remito para la hoja de propiedades me remito a la ficha otras me remito a la propiedad nombre y escribo el LN1 o más o podemos decir el LN2 por ejemplo para distinguir lo que es 1 de 2 y después de que ya tengo eso listo entonces voy a tomar la sección del formulario aquí y a través de la sección del formulario me remito a la hoja de propiedades me remito a la pestaña eventos me remito a la propiedad al cargar y tomo el procedimiento de evento que ya se había establecido pero estaba definido de otra manera entonces esta parte que se encuentra definida de otra manera que es un cuadro de texto donde lo que estamos haciendo es tomando una variable pública constante entonces la vamos a retirar y en su defecto entonces vamos a escribir los detalles a una variable a una función pública que tiene obviamente un texto bueno entonces aquí como iría marcamos el ln2 que es la etiqueta punto entonces como le damos cuenta el sistema ya me la estableció porque el sistema ya la la tiene reconocida cuando yo le pongo el acento ya aparece caption es decir que caption es como el título ¿no? es decir yo aquí a través de la función pública lo que voy a hacer es tomar el dato y se lo almaceno al título de esa etiqueta no más entonces acá todo lo que tengo que hacer es escribir el nombre de la función pública que quiero que plasme un dato ahí en ese formulario de menú que en este caso sería título PF M N abro paréntesis y cierro paréntesis porque es una función y eso es todo lo que haría entonces observe que el sistema ya la tiene establecida yo la escribí toda en minúscula pero el sistema dice usted la tiene escrita con la T mayúscula con la P mayúscula y con la N mayúscula entonces el asimismo me la presenta nada más guardo mi información y después ¿qué es lo que voy a hacer? cerrar entonces de esta manera ya por lo menos para este menú que tiene que ver con usuarios pues ya la tengo establecida ¿sí? y así de esta forma cuando yo le diga vista formulario pues eso es lo que me va a presentar B Project versión 2019 1.01 1.01 raya copyright 2019 no es más bueno en la misma parte entonces tenemos presente que la parte de actualizar ¿no? no esa no tiene nada de esa parte la parte que que corresponde a a lo que es estas estas ventanitas como tal no tienen eso entonces pues a la medida que vayamos llegando a eso ya vamos a estar recordando que tenemos que hacer esos cambios respectivos ¿ok? esos cambios respectivos bueno yo pienso que hasta aquí yo voy a cortar para no extenderlo más y darles a ustedes la oportunidad de que lo puedan desarrollar es más como labor como tarea pues tómese usted el ejercicio y hacerlo a los diferentes menús usted lo único que tiene que aplicar es la palabra FM menú y ahí le llegan todos los menús y a todos los menús usted le va a hacer esa misma operación yo ya lo hice para usuario pero usted realice eso por ejemplo a clínica a eventos a laboratorio a mascotas a patrocinio a personas ¿sí? a todos los que lo tengan va usted revisando en todos ellos y va haciendo las respectivas modificaciones del caso bueno si tiene alguna pregunta al respecto le recomiendo por favor que entre a la web docencial www.infoyate.cf y en la parte donde dice registre si usted allá se allá usted entra escribe su nombre completo el correo electrónico y en el cuerpo del mensaje usted va a escribir en detalle lo que necesita lo que está requiriendo que yo le pueda colaborar a usted ¿ok? para eso como para otras cosas que pronto necesite que trabajemos un buen rato que yo le pueda a usted asistir orientar colaborar desarrollar mejorar implementar planificar etcétera etcétera entonces todo está ahí todo está ahí para que usted lo pueda hacer bueno entonces voy a cerrar acá y prácticamente aquí ya hasta aquí hasta este punto ya termino mi locución en este video que es el número 002 y en el siguiente video que es el número 003 entonces vamos a hablar ya de cómo hacer la aplicación del ejercicio del código auditor ya usted obviamente lo tendrá entonces ya simplemente vamos a ir marcando no me quiero extender más allá porque pues hacerlo significa que esto se me va a extender más el video y pues usted tiene también sus cosas que hacer listo no más entonces cerramos esto quedo con ustedes altamente agradecida espero que se puedan suscribir invitar a sus amigos un comentario que ustedes puedan darme me apoya mucho en mi trabajo porque nosotros aquí en Colombia generalmente para poder decir que somos tremendos de lo que está la gente se está digamos como sosteniendo en la referencia que las personas hacen en los videos en los comentarios más exactamente si ven que el comentario es bueno ya con eso le dijeron que no es bueno pero si ven que en el comentario no es malo entonces ya con eso dicen a esta persona no le damos trabajo así es acá entonces ya lo tienen ustedes presente entonces muchas gracias y nos vemos en un próximo video hasta pronto